¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Madre mío, gracias, por favor! ¡Gracias por tu interés! ¡Esta es la familia! ¡Gracias! 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Quiero olvidar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero olvidar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. ah 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 sí con mi amor yo no me No te, no te, no te Solo que se te da, no te digo no No te, no te, no te, no te Solo que se te da, no te, no te, no te Solo que se te de, no te, no te, no te ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!